Bueno, acá les doy la bienvenida a mi canal nuevo. En realidad tengo hace 5 años una página de internet, que tengo más de 300 recetas, mucha gente que me sigue, casi todos amigos, pero bueno, es lo que vale, ¿no? Porque el amigo, si te tiene que criticar, te critica, y si te tiene que alentar, te alienta. Y estoy haciendo esto porque una amiga, Claudia, me alentó a hacerlo. Y bueno, veamos a ver cómo sale. Les cuento un poquito de mí. Mi nombre es Mónica, soy uruguaya, vivo en Estados Unidos hace 19 años, y este es mi mundo, mi pasión, mis tristezas, mis alegrías, todas las hago acá. Todo va a parar acá, me encanta cocinar, es mi pasión, mi pasión, mi pasión. Y bueno, cocino desde el pan que consumimos, hasta los postres, casi todo. Hace dos años hice un cambio de vida radical. Y nada, buscando siempre hacer cosas sanas, pero también cosas de las demás, ¿no? Porque, digo, mi familia, ahora vivo solo con mi esposo, mis hijos ya son casados, tienen sus casas, su mundo aparte, y bueno, aunque vienen a veces a comer mis cosas también, obvio, ¿no? Ahora cocino solo para mi esposo y para mí, Anto, que es el que está atrás de cámara ahora. Y nada, compartir un poquito con ustedes todo lo que hago, y bueno, si les gusta, suscríbanse a mi canal, y también recomiendenme, ¿no? Si les parece que está bueno. Bueno, espero que las recetas sean de su agrado. Recibo también, quiero recibir sus sugerencias, perdón, estoy un poco nerviosa. Quiero recibir sus sugerencias de algo que quieren que haga o tal. O sea, yo tengo mis cosas creadas por mí, pero por lo general son cosas de amigos que tomo y hago. A veces, casi siempre le pongo mi toque, pero bueno, son cosas clásicas, como empanadas de todo tipo, cosas uruguayas y de otros países. Y bueno, voy a estar por acá, esperando que siempre estén ahí, y les mando un abrazo enorme, y gracias por acompañarme en esta nueva meta que me estoy poniendo personal. Abrazo enorme para todos y gracias.